Éxito para mí, yo creo que si tú te pones algo en mente y tú lo cumples, sea lo que sea, y tú crees que ha llegado a esa meta, yo creo que es un éxito que tú tienes. Soy una trabajadora compulsiva que cuando un proyecto es asignado a mí, creo que no me voy hasta que lo termine. Si me das un proyecto, no me voy hasta que encuentro la solución y si es 24 horas que tengo que hacerlo, me quedo a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.